Fieles por siempre y para siempre, todas ahora somos Shakira. Corte. No, la verdad es que verás. Viéndola así como tú dices, te piqué esos dos pasos que se cargan. Es que a ver, sí o no, sí o no. Y la canción de la Jackie, Mastique, Trague, Trague, Mastique. Se le nota que está dolida. Claramente se le nota que está dolida. ¿O quiere llamar la atención? Una de dos. Todo por la mermelada. Que se compre otra, pues sí, ya dice que factura mucho. Yo no entiendo por qué tanto odio a Clara Chía. Si hasta yo me hubiera metido con piqué. Ustedes también, es que solo de imaginarse ese cuerpo, esa talla, esos músculos, esos ojos. O sea, su dinero, su cuenta bancaria, su billetera, que es lo más importante. O sea, ¿quién no se va a fijar en eso? Cualquiera. ¿De qué estás hablando? Claramente de la dolida. ¿De cuál dolida? De las aquí. Pues tú no te pones un poquito en la situación de ella, ¿no? ¿No tienes empatía con ella? No, no, sí me pongo, sí me pongo, sí me pongo. Pues no parece, porque aquí yo veo que tú le estás apoyando en su totalidad a la Clara Chía. Cuando claramente ella se metió en su matrimonio, en ese matrimonio estable, en ese hogar. Fue y se metió en su casa. Y no es el precio de la mermelada, porque la Shaki tiene para comprarse todas las fábricas de mermelada y le sobra. O sea, es lo de menos. Claro, claramente se nota que no sabes nada. Si hubiera sido un matrimonio así como tú lo dices, no hubiera habido cabida para la Clara. Bueno, eso sí tienes razón, porque en todo esto, pues también el que traicionó fue él. Una cosa es que él se haya cometido la estupida de cambiarle por esta niñita. Es que Lesslie aquí tiene 45 y lo dice en su canción, 2 de 22. O sea, pero no, en realidad hizo malos cálculos, ¿sabes? Porque debía haber dicho 22 y medio. No, o sea, lo que yo voy es que cómo va a preferir dejar su hogar para irse a aventurar con una parecida por ahí. O sea, tú tienes que tener más empatía con la Shaki. De hecho, todos somos Shakira hoy día. A nosotras, a todas en general, nos duele que él haya hecho eso. O sea, que si el Marco me cambia por una más joven, o sea, me deja por irse con una más joven, tú vas y le apoyas a ella. Claramente esa no sería tu situación. Porque claramente eso no te haría el Marco. Ay, sí, en eso sí tienes razón. Lo que pasa es que, sea lo que sea, el Marco sí me ama y me ha demostrado que tiene ojos solamente para mí. Y además, ¿qué me va a cambiar si no tengo punto de comparación? O sea, no lo decía por eso. Entonces. Porque claramente, ¿quién se va a fijar en el Marco? Es que él solo pone un punto de comparación entre el uno y el otro. El uno musculoso, alta, apuesto, billetera. Ahí dije, musculoso y apuesto. Y el otro no tiene ni dónde caerse muerto. Ahí digo, su aspecto. O sea, que solo porque no tiene dinero, él no me cambiaría. Exacto. No tienes que juntarte a nuestro club de la Shakira. Todos somos Shakira. Esa deuda de la hacienda, a todos nos afecta a todas. A todas estamos dolidas. Todas contra Piqué. Aunque yo también, ¿no? Se confiesa, si yo no estuviera casada. Por respeto a mi marido. ¿Quién no? A ver. A ver, ves, ves. Lo que te decía. En realidad, todas, todas queremos ser claras. Pero nadie lo quiere admitir. Doble moral. Créeme, que solamente las amantes y los infieles están apoyando a Clara Chia. Porque las mujeres como yo, decentes, abnegadas, sumisas, fieles a nuestros maridos, estamos a favor de la Shakira. Y de seguro tú eres la amante y por eso estás apoyándole a Clara. No te entendí. Creo que me debes de explicar mejor. Ustedes sí me entendieron, ¿verdad? Porque nosotras, fieles por siempre y para siempre, todas ahora somos Shakira. Corte. No, la verdad es que verás. Viéndolo así como tú dices. ¿Sabes? Este piqué, esos dos pasos que se cargan. A ver, sí o no. Sí. Sí o no. A ver. Sí, para qué, para qué. Ya no es por nada, pero por un piqué hasta le voto, pues, al marido. Hasta el marco le mando votando. ¿Qué chas? Claro, es que imagínate, la billetera, su aspecto y pasarlas como reina, cualquiera. Tienes, tienes. Se hacen las dignas, que es otra cosa. Sí tienes muchísima razón. Creo que voy a tener que esperar a ver que tenga un conflictito ahí con a Clara Chia y ahí voy a meter mis narices, ¿verdad? ¿Cómo le estarás avisando al marco, verdad? O sea, solo así un chiquito. No, no, yo ni me llevo, yo ni me llevo, ni le conozco. ¿Estás grabando todavía? Te dije corte. Ay, te vas a ir de zapa, ¿no es cierto? Te vas a ir de sapo. Tiene para comprarse todas las fábricas de mermelada y le sobra. O sea, es lo de menos. Claramente se nota que no sabes nada. Igual que yo, ¿de? Que no sé cómo fue eso. Todos queremos ser claras, ¿de? Ya, una, dos, tres, tres, tres. Todo por la mermelada. Ay. Qué maldiva. ¿Qué es? Debe ser. ¡Gracias! ¡Gracias!